Jimmy, lo trabajaron en Cancún, lo trabajan acá, se llevan el resultado y me imagino contentos, ¿no?, de jugar la final. A ver, buena noche a todos los oyentes. Creo que es fundamental la aspiración que teníamos, ¿no? Entonces, allá en nuestra casa tratamos siempre de imponer. La diferencia era mínima. Sabemos que el gol de visita también nos ayuda mucho. Ellos hacen un gol finalizando la primera etapa. Tratamos de corregir mucho porque nos allanaron bastante. Ellos por ser local, pero no perdimos el orden. Sabemos que en cualquier momento podíamos hacer el gol que los obligaba ellos a hacer dos más. Jimmy, ¿cómo se trabajó el partido en el entretiempo? ¿Qué se platicó? Porque, bueno, vimos que el equipo salió a seguir haciendo como venían haciendo las cosas bien. No se volvieron locos, no se desbocaron. Y consiguen el empate y minutos después el segundo. Creo que fue fundamental volver a la crecididad. Teníamos que tener claro que este es un equipo que le gusta tener la pelota y tener mucha presión alta para poder así obligarlo a que la dividieran, ¿no? Porque tenemos hombres atrás que van bien en el juego aéreo. Y lo que pecamos nosotros en el primer tiempo fue darle mucha confianza a ellos de tener la pelota. Y corregimos eso. Pero el partido se volvió unida y vuelta por la necesidad de ellos. Entonces nos abrió bastante espacio y logramos convertir un gol a principio del segundo tiempo para poder así hacer un partido ya otro diferente, ¿no? Jimmy, por lo que representa Atlante en México, lo vieron hoy con el graderío 50-50, un equipo de muchísima tradición. ¿Es Atlante favorito sobre Bravos? No, no, no. Lo único que sabemos es que estamos en la final. Entonces siempre lo que nos ha caracterizado es los pies sobre la tierra, mucha humildad. Ya dimos un paso, falta. Faltan 180 minutos. Y lo único que sabemos es que en cada partido dejamos todo. Dime un mensaje a la afición atlantista que te ve. Bueno, la verdad, agradecido y sorprendido porque ese número 12 es fundamental, ¿no? Para nosotros. Muy agradecido. Me sentía orgulloso porque este es el equipo del pueblo. Y también perteneciendo yo a esta institución tan grande como lo es Atlante. Entonces esperamos también el apoyo. Saludos, abrazos. Chao. Chao, Jimmy. Gracias.